Hola, Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Luna Débora. Acuario, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 12 al 18 de febrero. Acuario, quiero que vayan a buscar ese merengue que dice, no estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. ¿Tienes a alguien muy triste o estás triste por alguien? Vayan a escuchar esa canción, si les resuena, mi amadísimo acuariano. Es un merengue. No recuerdo quién es que la canta, pero pueden poner la frase ahí, la pequeñita estrofa que le canté. Si puedo decirle que es un merengue. Si estás en balada o en vallenato, no sé. Yo sé que la he escuchado en merengue aquí en mi país. Pero aquí en mi país hay muchos merengues que son vallenatos. Así que me he enterado, pues, a través así de las redes de personas que me han escrito, Juana, eso es un vallenato. Pero aquí en mi país hay mucho merengue, mucho vallenato convertido en merengue. Así que, mi amor, si te resuena, ve a escuchar ese merengue. No estoy triste. No es mi llanto. Es el humo del cigarrillo que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa. Tan hermosa que algún día se marchitará. Para algún acuario será. Bienvenido, cariño, una vez más. Vámonos con el número de esta semana. Recuerda, mi amarísimo acuariano, que a través de este número te pueden dar un mensaje bastante importante. Ya a través de tu intuición sabrá qué mensaje hay oculto ahí detrás del número 8. Sobre todo para los acuarianos que están viendo muchísimo ese número, presten atención y vayan a buscar su significado espiritual y angélico. Vamos a ver las iniciales que puedan resonar con el nombre o el apellido de tu persona especial, mi amadísimo acuario. Resuenan, mi amor, excelente. No resonaron, simplemente suelta. Recuerda que si eres la personita especial de acuario y estás aquí queriendo saber de acuario, recuerda, corazón, que si yo digo acuario a tu persona esto, pero fue acuario hacia ti, voltear la tortilla. También le quiero recordar que esto es súper mega general, acuario. Súper mega general. Si quieres una lectura privada, sea conmigo o con tu tarotista de preferencia, de tu confianza. Si es conmigo, mi amor, debajo del video estará mi número de teléfono. Me puedes escribir por WhatsApp y con gusto te voy a dar toda la información que necesite sobre mi lectura privada y la forma de pago que tengo. Aquí está la inicial H. Iniciar G. Cayeron un chorro. Iniciar G. Dos veces. Iniciar R. M. K. M. U. D. B. Iniciales que se me repiten a mí aquí, la M y la G. Signo que tengo fuerte aquí para ti, Géminis, acuario. No te resuena ese signo, simplemente, mi amor, óbvalo. No es tuyo, no es para ti. Pero el signo que tengo fuerte aquí es Géminis. Vamos a ver el arcángel que te acompañará esta semana, acuario, y el mensaje que querrá darte. Liberación. Liberación. Te liberas. Y equilibrio. Vas a terminar algo, vas a dejar algo atrás. Esto puede ser desde una relación, un trabajo, pero esto, mi amor, te va a traer mucha paz. Te va a traer mucha paz. Si has estado en una relación tóxica, si has estado por mucho tiempo con esta persona que no termina de decidirse por ti, vas a decidir si se refiere a tu persona, terminar con esto, mi amor. Y eso te va a ayudar muchísimo porque lo que viene para ti es equilibrio total a nivel emocional. A nivel económico, ese ocho puede representar crecimiento, una etapa, una situación ha llegado a su final, cariño. Ya no vas a aguantar algo más. Una transformación ha llegado ya, está en puerta, está a punto de suceder esto. Tu vida va a cambiar, va a dar un giro. Es, por ejemplo, estaba casado, casada con alguien que no soy feliz, una persona que me maltrata, X, mi amor, te vas a atrever a romper ya con eso, a pedirle el divorcio a esta persona. O si has estado lidiando por mucho tiempo con una persona casada, te vas a atrever a terminar con este triángulo amoroso. ¿Qué vas a ganar con eso, cariño? Muchísima tranquilidad, muchísima paz y un maravilloso inicio en tu vida. Vamos a ver, corazón. Estás casado, casada con alguien, acuario, amando a otra persona, te vas a atrever a dejar a esa persona que tú no amas para estar con la persona que verdaderamente ama. Le pongo todo eso sobre la mesa, todas esas historias sobre la mesa para que agarren la que le resuenen a ustedes porque tú es súper mega general. Ya para saber lo que en verdad es para ti, debes de hacerte una lectura personalizada con tu tarotista de confianza conmigo, pero debes de hacerlo porque tú es súper mega general. O sea, tu personita especial en este momento, independientemente de ti, hora de irse, queriendo irse de su lugar. O sea, esto puede tener que ver con tu persona especial. Mira, acuario, si tu persona especial es casado, casada, esta persona, mi vida, se está yendo de donde él está, de donde ella está. Hay mucho problema para los acuarios que esta persona tiene pareja. Parece que él, ella y su pareja últimamente están discutiendo muchísimo, acuario, muchísimo. Vamos a ver cómo está con respeto a ti. Mira, acuario, si eras tú la pareja de esta persona y esta persona te dejó a ti para irse con alguien más, esta persona lo está lamentando. Parece que no le fue tan bien con quien se fue, por quien te dejó. Si es al revés, que esta persona estaba casada, pero él decidió continuar, ella decidió continuar con la pareja, dejándote a ti atrás, lo está lamentando. Viene una pedida de perdón aquí, queriendo hacer la paz es contigo. Vamos a ver si te va a buscar. Es como que abandoné acuario, pero en verdad, quien se abandonó fui yo. Si es un sí que te va a buscar, preguntaremos si será pronto. Sí. Se va a arriesgar a buscarte esta persona. Lo va a hacer. ¡Wow! Destino. Este encuentro entre ustedes dos está destinado. ¿Será pronto? ¿Será pronto? ¿Será pronto? Sí. Happy, happy. ¡Wow! ¡Wow! Será pronto. Y será un encuentro, mi amor, que va a traer mucha alegría para ambas partes. Mira el huérfano aquí. Esta persona, mi amor, sabe que te hizo mucho daño, pero a la vez sabe que él, ella, también se causó mucho daño dejándote atrás, prefiriendo estar con alguien más que contigo. Vamos a ver si vale la pena, si vale la pena que tú, mi amor, siga esperando a esta persona. ¿Sí? Viene una comunicación entre ustedes dos de manera inesperada. Es como que esto tú ni siquiera te lo esperas, que hay un acuario que parece que sencillamente se dedicó a dejar esto atrás. Te va a sorprender. Conclusión de la lectura de Acuario. Conclusión de la lectura de Acuario. Me encanta. Acuario, esta persona se decide por ti. Hayas sido, que tú hayas sido la pareja de esta persona y esta persona te dejó por alguien más. Esta persona, parece mi amor, que no le fue como pensó. Se dio cuenta después de irse que ya estaba en casa, que ya lo tenía todo y se va a decidir a recuperar lo que tenía para los acuarios que tú le interese. Si era que esta persona estaba ya casada, mi amor, y tú y ella tenían una relación de amante, de amigo con derecho, cariño, esta persona se decide terminar la relación que tiene para estar contigo. Para estar contigo. Este hombre, esta mujer, se decide por ti. Te está contemplando desde la distancia. Yo no sé la distancia que hay entre ustedes dos, pero esta persona te está espiando. A lo mejor, porque como se ha dilatado demasiado, como se dilató tanto en volver, cariño, en tomar esa decisión, quizá te está contemplando ahí para ver si tú todavía estás ahí para él, para ella, si no estás con nadie. Para los acuarios, que esto no le interese, simplemente adelanten el video a cuando yo pregunto si viene un amor nuevo para ustedes. Vamos a ver, cariño, la sugerencia y los consejos para ti sobre lo que te acaban de decir de tu personita especial, acuario. Aquí hubo un abandono muy fuerte, wow. Tú sufriste mucho por esto. Tú sufriste mucho por esto. Esta persona te dejó por alguien más. Tú luchaste mucho por que esta persona y tú volvieran. Con razón, este hombre, esta mujer, quiere pedirte perdón. Porque él, ella sabe que te lastimó mucho. Te sugieren que hable claro. No le oculte a esta persona. No le oculte cómo te sentiste. Háblale claro. Dile lo que está dispuesto a soportar y lo que no. Dile lo que sienta. Dile lo que estés sintiendo en este momento, en el momento que esa persona venga hacia ti. Háblale claro. La muerte dos veces. No te atrevas a ocultar los sentimientos que tenga a esta persona. No te atrevas, acuario. No te atrevas. Aquí hay una conexión de alma gemela. Sanar la codependencia. Si todavía hay codependencia aquí, sanen eso. El amor con codependencia no es bueno. Siempre termina yéndose. Y alguien sufriendo mucho. Pero no por la persona que se fue, sino por la codependencia. O sea, abre, expresa tu amor, ¿viste? Y que yo siento que tú vas a estar como ocultándole a esta persona por miedo a que te vuelva a lastimar. No te atrevas. Si todavía amas a esta persona, no te atrevas a ocultarle los verdaderos sentimientos que tiene. No lo oculte. Exprésalo, cariño. La unión de ustedes dos está destinada. Por eso ha vuelto. Por eso ha vuelto hacia ti, porque es tan destinado. Este amor no fue correspondido en el pasado, sencillamente porque esta persona tenía que darse cuenta quién eras tú para él. Fue bueno, fue bueno que él, ella se fuera. Porque a él, ella marcharse. Se dio cuenta, mi amor, que donde se fue no era su lugar. Se dio cuenta dónde está su lugar. Así que si te pones a verlo desde otro punto de vista, te darás cuenta que fue bueno. Carta sorpresa. Amistad. Esta persona viene dispuesta, así como a ser tu amigo. Pero es un plan. Es un plan de conquista. Es un plan. Te acuerdas de esta carta, observándote a la distancia, porque se dilató bastante esta persona en volver. Es un plan para ver, mi amor, qué tanto, qué tal están los sentimientos por él, por ella, si todavía tú tienes sentimientos fuertes por él, por ella. Viene así como en plan de amigo, pero detrás de ese plan de amigo hay más que eso. Hay más que eso. Vamos a ver para los acuarianos si viene un amor nuevo para Acuario. ¿Viene un amor nuevo para Acuario? ¿Viene un amor nuevo? Si es un sí, vamos a preguntar intenciones. ¿Viene un amor nuevo para Acuario? No, no, porque tú estás bloqueada totalmente. Tú estás, mi vida, todavía ahí pensando en un pasado, en un triángulo amoroso. Todavía tú tienes esperanza de volver con esa persona, de que esa persona vuelva a ti y se reconcilie. Por eso, cariño, no, no hay amor nuevo para ti. Entonces, vamos a ver lo que te sugieren a ti, que estás ahí encerrado con tu pasado. Que salga, que te divierta. El triunfo, la victoria será tuya. Viene un nuevo inicio. Vendría un nuevo inicio. Tú serías el ganador, tú serías la ganadora. Deja de luchar por algo que ya tú sabes que estás muerto. Deja de luchar por algo que tú sabes que si esta persona vuelve, será para lo mismo. O deja de creer, cariño, que todo el mundo te va a hacer lo mismo a ti. Juana, es que las personas que conozco son puro todo casado. Sigue, no te cierres por eso, que va a llegar la persona correcta. La victoria será tuya, pero sal de la zona de confort. No te quedes estancada. No te quedes ahí pensando en cómo te han lastimado. Deja de, ya párate de ahí, deja de victimizarte. Cuando deje de victimizarte, comenzarás a ser feliz. Acuario. Vamos a ver los consejos. Wow. Unión sagrada. Acuario. Te dicen a ti que están pidiendo, que están preguntando por un amor nuevo. La persona de la que yo te estoy hablando, con la que tú has estado en un triángulo amoroso. La unión entre ustedes dos es sagrada, es destinada. Pero tú sabes que aquí hay problemas todavía que resolver. Que esa persona tiene problemas familiares, hay que resolver con la pareja que tiene. Ustedes dos vienen de vidas pasadas. Quizá por eso se te ha hecho tan difícil dejar a esta persona atrás, dejar a esta persona atrás. Pero, cariño, sal a divertirte. Sal a divertirte. Quizá al decirte que el triunfo, la victoria será tuya. Es porque tú y esa persona estarán juntos, pero tú sabes que no será ahora. Entonces, mientras tanto, diviértete. No puedes vivir así. Tú no puedes vivir así. Hay vida después de todo esto. Entonces, cariño, vívela. Que nada más es una sola, Acuario. Y es muy corta, Acuario. Vamos a ver económicamente cómo van a estar mi Acuario. Acuario, que yo siento que con ese ocho que salió ahí. El diablito cayó solito ahí. Vienen cambios fuertes. Has estado luchando, mi amor, con personas que han querido como derrotarte, derrocarte. No sé por qué me dicen derrumbarte, Acuario. Trabajas en una empresa. Como que hay personas que han querido quitarte lo tuyo, que pierda tu trabajo. Pero no se van a salir con la suya, mi amor. No, tranquilo. Tú tranquilo. El universo nervioso sigue confiando, sigue trabajando, sigue haciendo lo que hace. Porque vienen cambios maravillosos a nivel económico. Te vas, si está trabajando, te vas a ir de un lugar. Pero te vas a ir de un lugar por personas, cariño, envidiosa. O sea, es como que trabajas, estás trabajando en una empresa donde hay mucha toxicidad para lo que están trabajando. Donde hay mucha toxicidad. Donde todo el mundo habla mal de todo. Es increíble. Como que ahí nadie es amigo de nadie. Cariño, te vas a ir de ahí. Te vas a ir de ahí. Pero, mi amor, te vas para algo mucho mejor. Así que sigue adelante, sigue adelante. Si no te sientes bien donde está, sigue adelante. Porque estás listo para ello. Para otros, acuarianos, que por ejemplo, han estado esperando ahí. Eres una persona que trabaja muchísimo, que te dedica muchísimo a tu trabajo, hace tu trabajo bien. Y vienen cambios, mi amor, maravilloso. Pero a estos cambios que vienen para ti, hay personas que han estado poniéndote como piedra en el camino para no lograrlo. No se van a salir con la tuya, con la suya. Porque viene reconocimiento fuertísimo ahí donde tú trabajas. Reconocimiento que han querido como dañártelo, tumbártelo. Pero tú tranquila el universo nervioso. O sea, las personas que te han querido hacer daño a nivel económico, que te han querido derrumbar, que te han querido ver en el suelo, que te han querido destruir, no lo van a lograr. No lo van a lograr. A ti te va a ir bien, cariño, así que prepárate para ello. Vamos a ver el mensaje de tu ángel de la guarda. Sanación. Sanación. Escucha tu corazón. El amor es el mejor de los remedios. Tiene la capacidad de equilibrar y sanar tus emociones, tus pensamientos y tu intuición, una tras otra, para curarte físicamente. Tus ángeles están aquí contigo. Van a ayudarte a librarte de tus miedos. Ten fe en el poder del amor como guía. Tu vida se transformará como arte de magia. Esta carta es la confirmación de que la sanación está teniendo lugar en este momento. Equilibrio. Hay liberarte. Y yo siento que este todo. Vas a dejar una mala etapa a nivel económico por personas que te han querido destruir, verte mal, pero no se van a salir con la suya. Y vas a dejar una mala etapa en el amor atrás. Vienen cosas maravillosas para ti. Pero, cariño, tienes que levantarte. Sobre todo para los acuarios que todavía están ahí sufriendo mucho por alguien. Levántate, cariño. Párate. Deja de victimizarte. Porque lo único que vas a lograr victimizándote es que las cosas se pongan peor. Te quiero muchísimo, acuarios. Si te gustó, dele like. Si no, déjenlo pasar. Que vendrá un acuariano que lo recoja. Recuerden ir por Instagram, luna Débora1. Le va a encantar el contenido que tengo por allá. Pique en el link que está debajo del video. Bye, bye. Bye, bye.